La Directiva Docentes y Comunidad Educativa del Colegio Cooperativo de San Gil, uno de los tres colegios del sector solidario que aún existen en Santander, se han unido para celebrar su cumpleaños número 46. Actividades variadas se están llevando a cabo desde el miércoles 22 de octubre hasta el sábado 25. El objetivo es integrarnos todos y abrir las puertas del colegio para que vean que aquí son chicos emprendedores, chicos que valen la pena para un futuro, un proceso educativo que se hace aquí dentro de la institución, donde nosotros cultivamos y motivamos al alumno a que sean algo para el futuro. No solamente es dar conocimientos, es también dar cariño, es también oírlos porque ellos necesitan ser oídos, es también llamarle la atención cuando se necesita llamar la atención, es también motivarlos a hacer una serie de exposiciones donde ellos mismos muestren que son capaces de hacer. Son niños supremamente activos que pueden mostrar y esa es la idea, o sea ayudar a que ellos sean algo el día de mañana y que no solamente piensen me voy para la universidad y tengo que ser solamente profesional, eso está muy bien, pero de aquí también salen con empresas o ideas que pueden realizar fuera de la institución. El colegio recibió la visita de niños y niñas de diferentes instituciones educativas de la ciudad, ellos realizaron un recorrido por las actividades preparadas para la ocasión, docentes y estudiantes del colegio coordinaron las exposiciones y actividades de las que destacamos, la muestra gastronómica, teatrino, escultura, danza, lúdica, recreativas y todo un mundo de fantasía infantil. Están súper invitados a la fiesta del colegio cooperativo, que la tienen que venir a vivir, que está muy bueno y que el cooperativo los espera con las puertas abiertas. Pues que bien, porque no es normal. Ya creció el colegio y ha durado hasta aquí mucho tiempo para que esté todavía como un colegio y estemos creciendo cada vez más. ¿Qué demandas va a decir a nuestros televidentes? No, que se matriculen acá para que este colegio crezca cada vez más y más. El colegio cooperativo quiere de esta manera integrar a los estudiantes de San Gil para que visiten la institución y fomentar los valores, la amistad y el respeto. Nos hemos organizado las dos instituciones, Colegio Cooperativo e Instituto Comuldeza, y hemos hecho una organización o una logística donde tenemos unos guías por parte del instituto y van pasando por los diferentes salones de las exposiciones donde allí habrá una persona que está exponiendo, explicando qué es lo que se hace. Tele de San Gil felicita a esta comunidad educativa y a sus directivas por este cumpleaños número 46.